Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. Síguenos. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues con la Federación de Golf de Madrid también abrimos esta puerta de los martes y lo hacemos, como siempre, con Javier Jiménez, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas tardes. Bueno, ayer prueba importante, bonita, emocionante y de calidad en el circuito de Madrid y de profesionales, a la que no asistió, lógicamente, con quien hemos hablado hace un ratito, con Gonzalo Fernández Castaño, que descansan merecidamente de una temporada que ha sido muy dura y que hemos seguido mucho aquí en la Federación de Golf de Madrid en este espacio y en bajo par, ¿verdad, Javi? Sí, 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 sí. Un descanso, como bien dices, muy merecido después de una temporada en la que ha habido de todo, pero desde luego mucha emoción y mucha intensidad y, bueno, pues ahora llega el momento ese de reposar un poquito y de valorar lo que se ha hecho. La verdad es que, bueno, pues Gonzalo fue uno de los primeros, ¿no?, que apostó también por ese circuito de Madrid, ¿no, Javi? Pues sí, ya sabes que siempre que tuvo oportunidad pasó por el circuito de Madrid, sobre todo en la prueba que se realizaba habitualmente en su club, en Puerta de Hierro. Siempre sacaba un momento para visitar la prueba y jugar el circuito. Coincidía con el mes de agosto, que andaba un poco más relajado, pero, lógicamente, ya esta temporada en Estados Unidos, pues no ha sido imposible visitarnos. Bueno, ayer un gran día de golf, ¿eh? Fíjate, ayer fue un día, bueno, te voy a contar las anécdotas, muchas además, pero es que hubo hasta premoniciones. Fíjate que nuestro campeón, Pablo Herrería, llegaba ayer a la Casa Club a recoger su tarjeta y le preguntaba al director del torneo si se colocaba la bola. Y Pablo Chávez le contestaba, pues mira, Pablo, no se coloca bola porque si no, no te podré homologar el récord del campo. Y al llegar al año 18, pues había firmado el récord del campo. No me lo creo. O sea, que fíjate cómo estuvo la cosa. Ayer, que tenía más confianza, como decía Pablo, el director del torneo en él que él mismo. Y bueno, pues la verdad es que fue una jornada muy intensa. Tuvimos un jugador amateur invitado por el club, que terminó liderando el torneo durante buena parte del día con 66 golpes, 5 bajo par. Y en ese momento que el chaval entregaba su tarjeta, Pablo Herrería pasaba por el hoyo 9 con menos 6. O sea, que fíjate cómo estaba la cosa intensa. Claro que sí. Pablo Herrería, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. No sé si tienes muchos récords del campo. Yo sí lo sé. Ninguno. Ninguno. Ahora, ¿uno o ninguno, no? Ninguno, ninguno. Al taller, ninguno. Me imagino que también es una cosa de decir, oye, pues mira, el récord de este campo lo tengo yo, ¿no? Sí, no, hace ilusión. Es un campo que me encanta. Siempre me ha gustado mucho y es una de esas cosas que nunca te planteas, pero mira. Un diseño de Chema Lazabal. A mí me recuerda en algunos tramos al Real Club de Gol de Sevilla. Y bueno, pues con esos lagos, con ese entorno espectacular. Ayer jugaste perfecto y sin colocar bola, ¿no? Eh, sí. Bueno, perfecto no, pero fue muy bien. Fue muy bien. Me hacía algunos golpes y te ha estado doble bogey y todo, pero... Bueno, perfecto al final, digo, ¿eh? Al final, líder, bueno, uno por otro, ¿no? Sí, no, luego, luego, pues eso. Más o menos lo vas compensando y, oye, me quedo con el resultado. Claro que sí. Podría haber hecho alguna menos, pero mira. Bueno, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre se pueden hacer menos. Pablo, esto te da empujones, ¿no? Estas victorias sirven para decir, venga, vamos para allá, ¿no? Sí, sí, te anima bastante. Al menos, pues te vas con ilusión a entrenar al día siguiente, ¿sabes? No... Que eso es importante porque a veces que se hace muy costarrío irte a dar bolas sin tener ningún objetivo ni ni siquiera ganas. Pero gracias a estas cosas, pues, pues bueno, tienes un poquito de ilusión y tienes ahí ganas de jugar algo, de competir, de estar en forma. Bueno, ¿y ahora qué te planteas? ¿Qué te queda este final de año, hasta final de año? Pues poca cosa. Jugaré lo que queda en el circuito de Madrid y luego no sé si iré a jugar las previas de la Seantur o no, ya veré. De momento no, en principio no, pero bueno, no lo descarto porque si estoy jugando bien y puedo ir, pues iré. Bueno. Es en enero, en febrero más o menos. Sí, sí. Y ahora ves la Raiders, ¿no, Pablo? Eso sí. Eso no falla, ¿no? Eso no falla. Sigue un bowl tres días seguidos sin moverte, ¿no? Tres días seguidos, vendré a un montón de amigos a casa a verla, así que... Sí, sí, está todo pensado ya. Bueno, yo creo que... ¿Qué ha disfrutado? Ha disfrutado como un enano. ¿Tienes favorito ahí, Pablo, o no? Bueno, vaya pregunta, Guillermo. Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Europa? No, que sabes que luego hay gente que intenta... No, bueno, Estados Unidos viene con mucha hambre, nos decía Israel. Ya, ya, pero jugamos en casa, en Escocia. Hambre la que tienen desde hace ya casi diez años, ¿no? Eso te iba a decir, tiene mucha hambre, pero llevan con hambre diez años. No. No se la llevan. No, no, que no pueden. Y este año tampoco, ¿eh? No, este año... Me da mi Javi que con Chema, con Miguel, con Sergio, con Rory... Parece que no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que tenemos la Raiders ganada. Ahora, fíjate, lo único que me da pena es que esos tres puntitos que teníamos ganado ante la acción con Tiger, como no viene, bueno, los tenemos a currar, pero bueno, oye... La verdad que Tiger no ha sido siempre, no ha sido uno de los hombres pro-riders, ¿no? ¿Estará en casa viéndolo? ¿Tú qué crees, Pablo? ¿Tú ves a Tiger viendo golf por la tele o no? Buena pregunta. Yo no lo veo viendo golf por la tele. No, ¿verdad? No me lo imagino. Haciendo otras cosillas, ¿no? Pero tú sí, tú tienes preparado un salado importante, ¿no? Yo tengo todo ya listo para que empiece. Oye, ¿te arriesgas a un resultado? Ya sabes que el 14-14 da la Copa a Europa. Venga, vamos a mojarnos con un resultado. Bueno, daré. Mira, favoritos americanos, pues a lo mejor te doy un 14 y medio, 13 y medio, o algo así. Bueno, pues... Pero de ahí no pasas. De ahí no pasas. No, no, si estoy siendo generoso. No, no, de ahí no pasas. Bueno, Javi, la próxima cita del Circuito de Madrid de Profesionales. Bueno, pues la próxima cita también es intensa, ¿eh? Porque es un campo difícil de jugar, sobre todo porque tiene nueve hoyos, se ha quedado de dos vueltas y eso siempre parece que no, pero a los profesionales termina por complicar un poquito. Y es Somosaguas y ya va a ser la penúltima cita de la fase regular del circuito. Luego iremos a la hípica y, bueno, ya en el mes de noviembre será la final del Enzim. Así es que, bueno, pues no queda nada ya, prácticamente. Buen sitio ese, el Enzim va a jugar una final, ¿no, Pablo? Sí, señor. Sí, campazo, campazo, me encanta. Te gusta. Con un poquito de viento es incluso hasta más divertido, ¿eh? Sí, ojalá que sople. Me encanta jugar con viento y ese campo es lo que tiene, además su defensa. El aire duro. Bueno, veremos a ver cómo es. Este campo en noviembre es mucho más links que habitualmente. Y desde negra ni te digo. Ya te digo. Pablo, muchas felicidades, ¿eh? Que vengan más victorias, que sigas jugando bien, que sigas enseñando todo tu golf, que tienes muchos y buenos alumnos y que se cumpla tu pronóstico y gane la Raider Europa, aunque sea por medio punto, ¿eh? Eso, sí, sí. Un abrazo fuerte, Pablo. Gracias a ti. Bueno, Javi, nosotros hablamos el viernes porque me imagino que habrá actividad y también el fin de semana, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que el viernes, además, podemos hacer una previa muy bonita, que es la del circuito, perdón, la de campeonato de Madrid de golf adaptado, que se juega este fin de semana, es hoy domingo, en el Enzim, mira, hablábamos de campazo, pues se va a jugar allí en el Enzim por segundo año consecutivo y, bueno, pues vienen jugadores discapacitados de toda España y es un torneo muy, muy interesante. Pues lo contaremos, Javi. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego.